¿Qué tal amigos? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la entrevista política aquí en D6 a 9, que hoy tiene como invitado a el experto en temas electorales, Fernando Tuesta. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Evidentemente lo hemos invitado para conversar sobre esta idea que lanzó el congresista del Partido Aplista, el señor Velázquez Hesquén, y que acogió rápidamente la coordinadora del grupo formado dentro de la Comisión de Constitución para proponer una reforma electoral, la señora Donagri, que es congresista de Fuerza Popular. Y ella incluso extendió un poco la propuesta y dijo que de repente no hacía falta ni siquiera llegar al 40% para ganar en primera vuelta, sino que quizás con el 30%. Eso estaba, digamos, satisfecho a su entender, o estaba satisfecha la demanda de votos a su entender para obtener esa victoria. Esto nos trae, Fernando, a la mesa la idea del balotaje y la segunda vuelta en general, que es algo que nosotros llevábamos por hecho, pero que en realidad se incorporó al sistema electoral peruano en la Constitución del 78. Nunca había existido antes y tampoco existía antes en Latinoamérica, entiendo. La Constitución del 79. 79. Fue la constituyente del 78, la Constitución del 79. En realidad, la forma de elegir el presidente ha cambiado a lo largo de la historia, pero recibe en América Latina a partir de las vueltas a la democracia de muchos países y es en realidad a partir de la década del 80. Se va incorporando. Primero fue Ecuador, luego Perú, Bolivia y así sucesivamente. Y todos tomaron como modelo... Total. El problema fue la importación mal hecha, porque en Francia es parte de un diseño completo que tiene una lógica. Allí se elige en segunda vuelta al presidente de la República en dos vueltas con mayoría absoluta, no rebajada, mayoría absoluta. Luego, inmediatamente nada más, se elige la Asamblea Nacional en dos vueltas. En cada circunscripción, si es que ningún candidato supera el 50% más uno, se va una segunda vuelta. Pero para eso hay que explicarles a los televidentes que los congresistas o los asambleístas en Francia se elige uno por cada circunscripción. No hay como acá, que hay treinta y tantos por Lima. Así es. Entonces, uno puede decir cuál es el que ha elegido y cuál es el que ha obtenido X cantidad o porcentaje de votos. Así es. En Francia, toda la Asamblea Nacional se elige por circunscripciones llamadas así uninominales. Se elige uno en cada circunscripción. Sin ninguno pasa el 50% más uno. Van a la segunda vuelta, no los dos más votados. Van aquellos que superan el 12.5. Es decir, hasta un máximo de 8. Cosas que en realidad no suceden. Pero, ¿cuál es la idea? O sea, el ballotage tiene un propósito que es, por un lado, entregar con una alta legitimidad de base electoral el presidente de la República. Pero el segundo objetivo, y por eso es el ballotage en el Parlamento, acotar el número de partidos alrededor, en principio, de dos partidos fuertes o tres partidos. Y esto se logra porque la segunda, porque la elección de la Asamblea Nacional es posterior a la elección de la presidenta. Por lo tanto, lo que desarrolla el elector es lo que se llama un voto estratégico. Entonces, tú dices, ganó este y en consecuencia... En consecuencia, yo acomodo mi voto... Hollande, por ejemplo, llama a votar para darle mayoría en la Asamblea Nacional. Y Sarkozy, lo que hizo en la última elección, dijo, vamos, voten por nosotros para tener una oposición importante. Ahora, lo tercero, y esto es muy importante para quienes estén pensando y hacer comparaciones que he visto en algunos casos indebidas, es que en Francia lo que hay es un semipresidencialismo. El presidente de la República solamente tiene, para sí, atribuciones que tienen que ver con defensa y relaciones exteriores. Y la Asamblea Nacional es quien decide quién es el primer ministro. ¿Qué es quien tiene las otras atribuciones? Así es, es el jefe de gobierno, que se encarga de la política interna. Y a partir de allí, en realidad, la Asamblea Nacional produce una mayoría. Muchas veces ha sido el caso que es la mayoría del partido del gobierno. Entonces, presidente y primer ministro están alineados. Y entonces las relaciones ejecutivos-legislativos son más fluidas. Puede ocurrir, sin embargo, que existe una mayoría opositora y en consecuencia nombran a uno, y ha ocurrido, de la oposición. Es lo que se llama la famosa cohabitación francesa. Ahora, todo esto es lo que estamos hablando. En América Latina no se toma en cuenta. Permíteme redondear mi curiosidad, por lo menos. En Europa no existe segunda vuelta en otro país que no sea Francia. Así es. En el caso de Francia se han exportado a algunos otros países, sobre todo los países, ex-países del este. Pero la región donde más se incorporó ha sido en América Latina. Y nuevamente... Y en África, en Asia... En algunos países, sobre todo de... que han sido colonias francesas, ¿no? Es un tanto complejo, pero quería regresar a América Latina. Sí, perdón, no, pero tenía esa curiosidad, sí, está bien. Además, uno siempre también se desliza por esas comparaciones. Pero en América Latina, y este es el gran problema, somos de sistemas presidencialistas, donde el presidente de la República se elige de manera directa como el Parlamento. Y entonces no han logrado entender que este es un diseño que tiene un sentido. Entonces, solamente se hizo para el presidente de la República. Peor aún, en algunos casos es el mismo día de la elección presidencial, como es nuestro caso, como es... Entonces no hay voto estratégico, pero no sabemos quién va a ser presidente. Lo que existe es la dispersión. Sí. Entonces, pero la idea era que el presidente que se ha elegido, repito, tenga la mayoría absoluta incuestionable. De la misma manera que no pueda tener una mayoría quienes no lo aceptan. Por eso es el 50% más uno. En América Latina lo que ha ocurrido, no solamente hacerlo para el presidente de la República, sino algunos países por negociaciones políticas, tipo Argentina, lo que hizo es rebajar esto. Y se rebaja con el 45%, el congresista se equivocó, no es 40%, es 45%, si es que nadie supera el 50%, pero sí el 45%. Y hay una diferencia de 10%, no hay segunda vuelta. Ahora, hay casos como el de Ecuador, Nicaragua, donde esto ya no es 45%, sino 40%. ¿Cuál es el problema en general de esta forma? ¿Y eso fue desde el principio o han ido reduciendo? No, en el caso, por ejemplo... ¿Ecuador desde el principio puso 40%? Ecuador, no. Ecuador lo modificó y Argentina impone la segunda vuelta desde el principio en la famosa reforma del año 94, donde incluso la elección de presidente de la República era a la norteamericana, era elección indirecta por colegios electorales. Pero, en fin, lo que se tiene son muchas formas de elegir. Por ejemplo, Panamá, Paraguay, Honduras, México, Venezuela, la elección es por mayoría relativa. Y entonces, atribuirle a la segunda vuelta, en general, con cualquiera de sus modalidades, diciendo que es más democrática, eso no es cierto. Lo democrático es que existan reglas y que sean aceptadas por todos. O sea, no es ni más ni menos democrática. No es ni más ni menos. El presidente de Honduras, Panamá, Paraguay, incluso Venezuela, que lo ha habido, a otros distintos a los que tenemos ahora, lograron a la presidencia con mayorías relativas. Es decir, menos del 50%. En el Perú también ha ocurrido. El ex presidente Fernando Belahunde ganó 40 y tantos por ciento. Así es, arriba del 40%, menos del 50%. Y antes se elegían presidentes que tenían legitimidad. Sin embargo, ya se ha sentado la idea de la segunda vuelta y se ha creído incluso que esta es una llave mágica que arregla todo. Se le atribuye aspectos, consecuencias que no son. Por ejemplo, a nivel subnacional. El ex presidente atribuye aspectos, consecuencias que no son. Por ejemplo, a nivel subnacional. El ex presidente Alan García, en su discurso del 2010, dijo, los problemas de conflicto en las regiones es porque los presidentes regionales carecen de legitimidad. Y propongo al Parlamento segunda vuelta. Un desastre. Y hay en algunos casos, segundas vueltas a nivel, se pide ahora incluso a nivel local. Las segundas vueltas no es que produzcan inmediatamente y como efecto siempre, una suerte de legitimidad que provea al presidente de tales características que lo hace sólido todo el tiempo. Acaba de escuchar a una persona que decía justamente eso. Le da una solidez. No. La solidez, la legitimidad de inicio, se lo da elecciones limpias, transparentes, competitivas y aceptadas por todos. Un presidente puede comenzar a hacer mal las cosas el primer día. O puede terminar haciéndolo bien. Esa legitimidad es lo que se llama, debe haber, ¿no? Legitimidad de gestión, de desempeño. Pero aparte de eso está lo del diseño que tú mencionabas. Es decir, que la segunda vuelta contemple también la conformación del Parlamento para que exista, digamos, una dinámica entre un poder y el otro a la que han enderezado su voluntad, digamos, los votantes, ¿no? Es, por ejemplo, el caso de los sistemas parlamentarios. Los sistemas parlamentarios lo que te dice es, para que se elija gobierno tiene que haber una mayoría construida en el Parlamento. Y entonces, a través de esa mayoría, sea porque un partido sacó una mayoría absoluta, una coalición de partidos, lo que te designa es un primer ministro con mayoría absoluta. En Europa tú no puedes tener un primer ministro, un jefe de gobierno, con un Parlamento opositor. Bueno, España está viviendo ese drama sistemáticamente. Claro, hay situaciones en donde eso ya es difícil. Pero lo que te están diciendo en España es que no se puede crear mayoría. Mientras no haya mayoría, no hay gobierno. Y el voto de investidura que le dan aquí al gabinete y en consecuencia al primer ministro o al presidente del Consejo de Ministros, ¿es una especie de germen de esta figura de que el Congreso es el que coloca al primer ministro? Perú es un sistema presidencial con fuertes rasgos parlamentarios construidos a lo largo de la historia. Yo creo que eso se debe revisar, por ejemplo. Es un caso único. Es un caso único en América Latina. ¿Y este diseño se ha producido un poco por azar o ha habido unas cuantas mentes que han estado detrás de la construcción? No, en realidad han sido producto justamente de estas pugnas, desacuerdos, ejecutivo y legislativo. Hay que acordarse que en el Perú los precedentes gobiernos que tuvieron mayorías opositoras en el Parlamento terminaron en golpes de Estado. Sí, Belaúnde es su primer gobierno. 48 Bustamante, 68 Belaúnde, el mismo Fujimori en el 92. Por lo tanto estamos delante de un momento histórico en donde la responsabilidad de los actores principales, gobierno y oposición, son de mayor envergadura. O sea, si superamos este gobierno y llegamos al Bicentenario con un gobierno que entrega nuevamente el mando y se elige otro de manera democrática, hemos roto el libro Guinness de la consecuencia democrática. Pero es que eso es lo que hay que hacer y en consecuencia discutir reforma a partir de supuestos escenarios pasados que se van a repetir es el peor inicio. La reforma tiene que ser pensada sobre qué es lo que queremos en general y los otros son instrumentos que permiten la viabilización de ese objetivo. Bueno, pero establecida la segunda vuelta, ¿a ti te parece entonces pertinente, colijo de tus palabras, que permanezca siendo 50% más uno en el caso del presidente, pero que esto se traslade también de alguna manera a la elección del Congreso? Bueno, pues, sería interesante, pero también ahí tendría que haber otro rediseño de qué cosa es el Parlamento. Es decir, yo sí creo que es necesario vuelta a la bicameralidad. Somos un país que requiere más representación. Lo que pasa es que siempre ha habido una mala representación. La gente lo rechaza en ese sentido. Pero somos un país, mira, Mario, que tenemos un Parlamento más pequeño que el chileno, boliviano y ecuatoriano. Casi el tamaño del de Israel. Nosotros somos, en algunos casos, dos o tres. Hay muy pocos representantes para una gran población. ¿Por qué crees que ahora los congresistas tienen que correr una comisión a otra? Son miembros de cuatro o cinco comisiones. Ahora hay más trabajo para el parlamentario. Incluso hasta el más flojo tiene que trabajar mucho. Comparativamente con el año 92, tenemos un Parlamento que es casi la mitad y tenemos casi el doble de representación. Ahora hay que rediseñar eso. Hay que repensar eso. Lo que pasa es que este es un tema sensible a la población. Eso de pensar, más parlamentarios dicen, no vamos a pagar, no vamos a pagar, no vamos a pagar, etc. Y un periódico te tira abajo una reforma. Pero es necesario tener ideas claras sobre esto. De la misma manera, creo que yo, por ejemplo, era un crítico en general de la segunda vuelta. Pero lo que hace es que a veces es muy difícil dejar el cariño con los brazos. Pero entonces, tú comienzas a regular. Bueno, vayamos a un voto estratégico. Y una propuesta que luego ha sido tomada año después por transparencia es esta idea, que la propuse en varios artículos y foros, que la elección parlamentaria debe ser posterior a la elección presidencial. Pero no en coincidencia con la fecha de la segunda vuelta. Bueno, inicialmente eso. Sin embargo, también es necesario pensar en la realidad. En el costo. Es decir, podemos, más que el costo, es el costo de desgaste de llevar a los electores tres posibilidades de elección. Si hay segunda vuelta serían dos veces y una tercera, sería un poco complicado. Y si el parlamento se renueva por tercios o por mitades, más aún. Y si es que es el equivalente a la fecha de la segunda vuelta, de una hipotética segunda vuelta, sería mejor. No sería lo ideal, porque ¿qué cosas es lo que estás diciendo? Yo lo que pienso es que debe haber un voto estratégico. Dos, sacas de la primera vuelta, donde siempre tenemos muchos candidatos presidenciales, parlamentarios encima con voto preferencial. Entonces, tú tienes solamente en Lima 400 personas pidiéndote el voto. Eso lo que hace es, juxtapone mensajes, lo hace una bulla comunicativa política que es innecesaria. Es necesario ir de esta manera. Ahora, la renovación que es tan mentada, yo creo que se va a discutir un poco más. El Perú tuvo renovación hasta Leguía. En América Latina ha habido renovaciones parciales, hasta Ecuador, que lo han retirado. Pero entonces, nuevamente, ¿qué es lo que queremos? Ese es el punto. Porque un presidente puede tener una mayoría absoluta y la pierde, digamos, a mitad de mandato. En segundo lugar, es un error pensar que la renovación es una suerte de purificación del parlamento, de aquellos, digamos, parlamentarios que han trabajado mal o se han deslizado por la corrupción. Ya se sabe de antemano cuáles van a ser las bancas que van a ser ejecutivas. Incluso esos buenos pueden salir y no ser elegidos, ¿no? Pero, nuevamente, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos un gobierno o un presidente que tenga una alta probabilidad de tener mayoría absoluta y poder tener relaciones fluidas o queremos un Ejecutivo que tenga un parlamento que le contrapone? Ese es el tema de discusión, repito. Bueno, además habrá gente que quiere una cosa y gente que quiere la otra. Por ejemplo, en el primer caso, Belaunde, el primer gobierno, mayoría absoluta. Alan García, primer gobierno, mayoría absoluta. Fujimori, del 92 al 2000, mayoría absoluta. ¿Qué se criticaba a ese parlamento? Se criticaba de ser un parlamento sumiso, ¿no? Como decían, mesa de partes. En el otro lado teníamos, ¿qué? Parlamentos obstruccionistas. Entonces, la cosa es un tanto difícil, no difícil, sino complejo. Y requiere de una buena discusión, una discusión que creo yo esté apartada de esta idea de yo saco una propuesta porque creo que lo que ha ocurrido se va a volver a repetir y los otros también caen en el mismo juego. O sea, algunos han dicho, rebajar sería antidemocrático. No, no sería antidemocrático. Tampoco sería más democrático. Depende de qué es lo que se quiere nuevamente. Ahora, algunas de estas modificaciones de las que venimos conversando requerirían modificaciones en la Constitución. Todas. Todas, en el fondo. De manera que estamos hablando de una mayoría que no tiene el fujimorismo en este momento por sí solo para sacarlas adelante. Totalmente. Entonces, sí se requiere un acuerdo político mayor. Sí se requiere un acuerdo político mayor. Ahora, desarrollar un acuerdo político mayor sobre la base de eso, nuevamente es pensar que el escenario de las elecciones de este año se van a repetir en el 2021. No hay dos elecciones con resultados iguales. Y lo peor es nuevamente plantear una reforma sobre la base justamente de esta asociación que, repito, no se ha dado nunca. ¿Y quién es la impresión de que lo que se está discutiendo en este momento, es decir, lo que planteó Velázquez Esquen, lo que acogió Don Aire, y lo que le responden desde el Frente Amplio, desde el... Perdón, no, por el cambio, está teñido del episodio o los episodios pasados. Es que el congresista Velázquez Esquen no dijo, sería bueno... No, no, ha dicho porque... Acaba de haber voto en contra más que voto a favor de una causa. Está además en contra de aquella literatura que sostiene las segundas vueltas, que son los famosos consensos positivos, cuando el ganador de la primera vuelta gana la segunda vuelta y más todavía. Fujimori en el 90. Pero hay lo que se llama consensos negativos... No, Fujimori perdió en la primera vuelta del 90. Por eso, de haber... Sí, en la segunda. Perdón, pero pasa a tener un consenso positivo muy alto, incluso a pesar de haber perdido la primera vuelta. Pero estas inversiones de votación es parte de justamente la lógica de la segunda vuelta. No es que nunca han sido pensadas, han sido pensadas así. Bueno, García en su segundo gobierno también llega a segundo en la primera vuelta. O ya tu mala le gana en la primera vuelta y luego revierte. ¿Cuántas reversiones de primera, segunda vuelta en América Latina del 78 hasta...? Y Kuchinsky a Keiko también, ¿no? Esa es la más dramática, digamos, es la que viene más atrás y... En términos estadísticos, 28%. Nunca, en ningún país de América Latina, el que quedó segundo con una diferencia de casi 20, revertió. Casi todos aquellos que revertieron tenían una diferencia de menos del 10%. Es un caso también que nosotros encuramos al ranking latinoamericano. En este momento, perdón, Ecuador, Nicaragua, Argentina, Perú, ¿quién más tiene segunda vuelta? Ah, ¿segunda vuelta? Sí. Argentina, Colombia, Chile, Brasil, Uruguay, Perú, Costa Rica, Guatemala, todos tienen segunda vuelta. Pero, repito, México, Honduras, Panamá, Venezuela y Paraguay, mayoría relativa. Nunca cambiaron su sistema anterior. Entonces, esa es parte de una discusión, ¿no? Así es. Bueno, muy ilustrativa la conversación con Fernando Tuesta. Gracias, hermano. En fin, vamos a ver qué cosa es lo que ocurre con esta propuesta de reforma. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Y nosotros nos vemos en un par de semanas porque vamos a estar de vacaciones. Buenos días.